Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Yo no tengo la culpa si el futuro está muy negro Yo no tengo la culpa si el pasado fue peor Yo no tengo la culpa si hay chorizos en España Otras partes del cerdo a mí me saben mejor Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Yo no tengo la culpa si pierde este grife Yo no tengo la culpa de lo que pasa en Madrid Yo no tengo la culpa si hay que reciclar basura Mi mujer hace tiempo que me reciclo a mí Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Yo no tengo la culpa si la cerveza se calienta Y las cabras de tu abuelo emiten mucho CO2 Yo no tengo la culpa si se extiende el rabo el gato Yo no tengo la culpa si la prota está peor Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Yo no tengo la culpa si anoche te emborrachaste Porque el cabildo te negó la subvención Yo no tengo la culpa si fuiste a la ITV Y en medio de la prueba atropellaste al inspector Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Viva el trío zapatista y que viva la revolución mundial Todos somos buenos Sobre todo yo que soy el mejor Soy bueno y si me cabreo será porque siempre, siempre tengo la razón Soy bueno aunque soy un hombre y eso amigo mío ya no tiene solución Todos somos buenos Sobre todo yo que soy el mejor Todos somos buenos Sobre todo yo que soy el mejor Soy bueno, pago mis impuestos y si me escapeo es por equivocación Soy bueno, soy bueno, soy bueno, lo dice mi madre y eso que me parió con muchísimo dolor Soy bueno, pero José Coelho, el de Radio Mínima es aún mejor Todos somos buenos Todos somos buenos Sobre todo yo que soy el mejor Todos somos buenos Sobre todo yo que soy el mejor Todos somos buenos Sobre todo yo que soy el mejor Todos somos buenos Sobre todo yo que soy el mejor 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 Once you're looking Para colmólo muy caro por subir en la ciudad Y ha de pagar el líder y cada día sube mal Ya ni se toma un cortado pues no lo puede pagar Y si compran la recoba ya no le quieren fiar No me digas con Bernardo que te tengo que botar Tú te quedas con el barco y la calle a de pescar Y quieres que te agradezca el hambre que de pasar Y ahora tú te regocijas con buena hembra y alzal Y me pides que te enseñe mi canción y mi cantar Yo no digo esta canción sino a quien conmigo va Laila, lai, 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 lai... Laila, lai, 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 lai... Laila, lai, 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 lai... Yo sufro el calitamiento global, calitamiento global oh baby Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Cuando voy a la ITV el coche me echó pa' atrás Porque echa mucho gasen por delante y por detrás El inspector me dijo que lo tengo que arreglar Y que la culpa la tiene el calentamiento global Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby En la cama por la noche a mi me va fatal Mi mujer tiene sofoco y me quiere destapar Yo me muero de frío y yo no puedo descansar ¿Dónde coño estará el calentamiento global? Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Cuando sube el mar por el deshielo polar, yo bajo a la costa y ya no puedo lapear Le pregunto al pescador, le pregunto al aconsejar La culpa la tiene el calentamiento global Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Cuando bajo a la cima y ya no puedo apagar Cuando bajo a la cima y no puedo apagar, se me calientan los circuitos e incluso el cigüeñal Aparco un doble pila y me apunta al municipal Mira como me estimula el calentamiento global Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, oh baby Yo sufro el calentamiento global, oh baby Y canario, guanches, guanches, yo quiero ocho apellidos, guanches, ni vascos, ni cataraños, yo quiero ocho apellidos, guanches. Quiero que vuelvan los guanches, que eran honrados y valientes, respetaban al pueblo y su gente, y no como otros que conozco yo. Viva la lucha canaria, y viva el salto del pastor, viva el juego del palo, y viva un buen escaldón, guanches, guanches, yo quiero ocho apellidos, guanches, ni vascos, ni cataraños, yo quiero ocho apellidos, guanches. Vivían tranquilos y felices, en la costa y tierra adentro, con mucho amor por la tierra, y no pagaban impuestos. Guanches, 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 yo quiero ocho apellidos, guanches, ni vascos, ni cataraños, yo quiero ocho apellidos, guanches. Guanches, guanches. Yo quiero ocho apellidos guanches, ni vascos ni catalanes Yo quiero ocho apellidos guanches Guanches, vipachos, auritas, venauritas, gomeritas, bajos, chicharro y canario Urgente se necesita el desfibrilador Urgente se necesita el desfibrilador Europa agoniza y el dinero en Panamá y en Suiza En la calle nada se mueve y en Internet todo el mundo opina La bolsa sube y baja y mi mujer ya no para en casa El euro está tranquilo y yo quiero un sueldo vitalicio Urgente se necesita el desfibrilador Urgente se necesita el desfibrilador Los polos se derriten, mientras tanto los sueldos se congelan Aquí nadie dimite y todos a comer en casa vuela La cultura está estancada, sin subvención ya no hace nada La poesía agoniza, vengan traigan ya la maquinita Urgente se necesita el desfibrilador Urgente se necesita el desfibrilador La juventud está estancada, están en paro porque no hace nada Las lavadoras son inteligentes y mi abuelo es ciberdependiente Ya no me hace efecto la aspirina Y locura ya no saben dar misa Las coles ya no son ventosas Y las mujeres presumen de otras cosas Urgente se necesita el desfibrilador Urgente se necesita el desfibrilador El mundo ha cambiado Es mejor mirar para otro lado Mi vida se va al garete Y yo me refugio en el retrete Urgente se necesita el desfibrilador 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 Cataluña quiere ser independiente La Palma quiere ser independiente Mi mujer quiere ser independiente Y yo también La Palma quiere ser independiente Y la Negra Tomasa será su presidente La Homera quiere ser independiente Porque su almobrote es diferente El Hierro quiere ser independiente Porque su volcán es emergente La Graciosa quiere ser independiente De Lanzarote y montar un cabito De despelote Lobo quiere ser independiente De Fuerteventura y tener un turismo De gran altura Cataluña quiere ser independiente La Palma quiere ser independiente Mi mujer quiere ser independiente Y yo también La Galma quiere ser independiente Porque su pescado contiene más nutrientes Basequillo quiere ser independiente De Gran Canaria Porque el queso de flor Nunca te engaña Taco quiere ser independiente Porque su cuenta Porque su cuenta es mucho más pendiente La Galana quiere ser independiente Y que su carretera sea más decente La Galafía quiere ser independiente Del observatorio Y que su presupuesto sea un purgatorio La Lea quiere ser independiente Porque sus carreteras son intermitentes San Corondón quiere ser independiente Porque sus habitantes son extraterrestres Cataluña quiere ser independiente La Palma quiere ser independiente Mi mujer quiere ser independiente Y yo también Y yo también El cabildo de La Palma Y el diputado del común Dice que están en buena sintonía Las Palmas y Tenerife Se tocan las narices Pero están en buena sintonía Madrid y Barcelona Se irritan las neuronas Pero están en buena sintonía Podemos y Ciudadanos Se pelean como hermanos Porque están en muy buena sintonía Mucho paro Pero buena sintonía Más impuestos Más impuestos Pero buena sintonía Sube el Ibi Sube el Ibi Pero buena sintonía Terrorismo Terrorismo Casi buena sintonía Lista de espera Lista de espera Pero buena sintonía Mi mujer me engaña Pero buena sintonía Pero buena sintonía Ay, qué triste es la vida Del hombre soltero Sin rumbo En el mundo Lista de espera Sintonía El Ibi Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Le pregunté al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Qué triste los viajes del palmero! Plinter no cobra demasiado Que en Iberia ya hemos apretado En barco a mostrarnos ya Que encima nos piden certificado Aunque saben que vivimos aquí al lado No tenemos que quitar los cinturones Y luego se nos caen los pantalones Y luego se nos traen el chiquitirano A países de gente que habla raro Donde no entendemos un carajo Y tampoco suena nada demasiado Donde no saben lo que es que son maos Y el mofio no está homologado No aprecian el mochimasao Y pasamos frío todo el año ¡Qué triste los viajes del palmero! Peor que un aborí en Australia Nos ofrecen un futuro enamorado Y nos dejan con el culo a las dos manos ¡Qué triste los viajes del palmero! ¡Qué triste los viajes del palmero! ¡Qué triste los viajes del palmero! ¡Qué triste los viajes del palmero!